Hola a todos, bienvenidos a Reviews en Español. Yo soy Claudio y voy a estar presentando una nueva sección que hoy estrenamos en este canal y va a estar dedicada exclusivamente a bajos. Por ejemplo, reviews de bajos, tópicos de bajo, amplificadores, pedales de bajo... Pero ahora, antes de todo, una nueva intro para presentar esta nueva sección. Bueno, y para estrenar esta nueva sección de bajistas en Reviews en Español, hoy os traigo un bajo de mi propia cosecha, el cual me encanta. El Sterling Subray 4 by Musicman. Bien, seguramente todos los bajistas que estéis viendo en este vídeo conocéis a Musicman, porque es una marca con bajos increíbles. Lo que pasa, el problema mayor, precios muy altos. Por eso, para los que no conocéis a Sterling, que es la segunda marca de Musicman, hoy os traigo este bajo para presentar esta marca. La cual a mí me impresionó bastante por el sonido que tiene y el precio que tiene. Que este bajo, por ejemplo, a mí me costó 360 euros. Un precio y marca asequible, hablando de Sterling y hablando de Musicman, porque suelen ser marcas caras, como ya he dicho. Pero sin más dirección, vamos a pasar a ver los materiales de los que está hecho este bajo. Bueno, primeramente os voy a comentar de los materiales del bajo, su composición, el clavijero, ecualizadores, pastillas, etc. Lo primero de todo, y lo más importante, es comenzar hablando por el cuerpo, obviamente. Aquí tenemos un cuerpo, digo, por fuera, físicamente, de color negro. Pero por dentro está compuesto de una madera álamo. Bien, álamo es una madera que es no muy común cuando estamos hablando de cuerpos, pero en este bajo, para reducir costes, se utilizó el álamo. Porque si bien conocéis Sterling o si bien no, la diferencia entre Sterling es que es la segunda marca de Musicman. Bien, y Musicman tiene unos precios bastante elevados, bueno, depende de lo que quieras gastar en un bajo. Por ejemplo, los Musicman suelen rondar como mínimo 1000 euros, 800, 900, y esta a mi me costó sobre 360, tal, sobre ese precio, rondando el precio. Y para reducir costes, lo que se les ocurrió a la marca Sterling fue utilizar madera más barata, como en este ejemplo, el álamo. Bien, pero he de decir que en la página oficial de Sterling no aparece reflejada el material explícitamente. Es decir, que no aparece, por ejemplo, madera del cuerpo álamo, no. He tenido que buscar en muchos foros, en muchos comentarios, en páginas sobre bajos específicas de materiales, de madera, etc. Y al final he encontrado que para abaratar costes en la producción, utilizaban la madera de álamo. Esta es la principal diferencia entre los Musicman, bueno, principal, también el precio, pero en cuanto a cuerpo, la principal diferencia es el álamo. Porque, como ya he dicho, abarata costes. Bien, ¿qué pasa con este al abaratar costes? Pues que el precio, obviamente, es menos elevado y hace que la producción sea mayor, bajando el precio consecutivamente. Bien, como he dicho, es barata y de gama baja media. Bien, pero como vais a ver luego en la prueba del sonido del bajo, vais a ver que este bajo cumple las expectativas perfectas de un Sterling. Porque no estamos hablando de un Musicman, obviamente. Es un bajo que cuesta 700 euros menos. Entonces, tienes que saber que no va a sonar como un Musicman, pero se puede defender en muchos sonidos. Vale. Bien, continuamos con más partes del bajo. Ahora vamos a comentar el Mastiff. El Mastiff para mí es precioso porque me encantan los Mastiff así, que no estén revestidos ni de ningún material. Bien. El Mastiff, como he dicho, es de Arce. El Arce, ¿qué pasa con el Arce? ¿Qué sonido de Arce? Bien, el Arce le da un sonido claro y transparente. Quiero decir, por ejemplo, cuando estás tocando el bajo, pues te va a dar, por ejemplo, unos agudos definidos, claros, que se entiendan bien, o unos medios también que te permitan diferenciar entre los agudos y los graves. Entonces, cuando vayas a tocar, estés tocando y digo, pues parece que no veo diferencia entre los agudos y los graves. Vale, pues este, el Mastiff de Arce, en este bajo, te da esa cualidad, es decir, que te permite distinguir entre los graves y los agudos. Ahora, cuando estés tocando, puedas distinguir, ah, pues voy a meter unos agudos en esta canción, o unos graves. Entonces, el Arce, para mí, en este bajo, le da, le confiere como una cualidad especial para distinguir ese rasgo de sonido. Bien. El diapasón es de Parisandro, que le da un sonido cálido. Bueno, con esto de sonido cálido, quiero decir que el sonido es envolvente, como que no es un sonido que no tiene cuerpo, por así decirlo. Tiene como cuerpo el sonido, que tiene como actitud, por así decirlo. Es como tú tocas unos graves y dices, ah, pues suena bien, tiene como consistencia. También te voy a decir que yo le cambié a las cuerdas hace poco, porque este bajo de las cuerdas de serie pierde el sonido fácilmente, porque son unas cuerdas, como he dicho, he intentado atar costes con todo, son unasernibol, sí, pero son de bajo coste. Y ahora le he cambiado lasernibol y le he puesto unas buenas, unas regulas linky pace, que son 50-105, en la que el sonido es totalmente diferente, suena súper claro, súper transparente. La que, por ejemplo, con este bajo, cambiando las cuerdas, puede sacarle un buen sonido, de... en general, pero es cuidarlo bien y ponerle al día las cuerdas, limpiarlo bien, etc. Luego, las pastillas, como podéis ver, es una pastilla típica de Music Man, en este caso de Sterling. Es una cosa que los de Music Man han querido plasmar también en su gama baja, esos son los Sterling. La misma pastilla, en este caso, no es ni MG, ni 6 mordunga, ni nada, es la pastilla Handbuken, activa de Music Man, en este caso de Sterling, de la marca Sterling. Para mí una pastilla sonido increíble, con la ecualización aquí activa que tiene, con la pilita aquí detrás, para el ecualizador activo, lo que sí he de decir es que por el precio, la ecualización que tiene aquí el bajo, el propio bajo y situ, no me gusta mucho, porque es un poco pobre, me parece que a veces, si no tienes un buen amplificador, vas a perder graves o agudos, tienes que ecualizarlo bien en el bajo, y luego, pero sobre todo más importante, en el amplificador, yo, menos mal que tengo un buen amplificador en el que puedo ecualizar bien. Entonces, no tengo problema, pero sí que cuando lo enchufas en un amplificador pequeño, más pequeñito, de 15, de 20, pues siempre vas a perder, porque suelen tener menos ecualización, y siempre vas a perder en plan de graves o agudos, y la diferencia entre ellos dos o medios. Entonces, ahora vamos a pasar a comentar los pros y los contras de mi experiencia sobre este bajo. Bueno, y ahora vamos a comentar, como he dicho, los pros y los contras, en mi experiencia, tocando el bajo, sobre el Sterling Subray 4 de Music Man. Bien, el pro, sobre todo, que más importante para mí, cuando lo compré, era la reacción calidad-precio. Bien, tú ves un bajo de estas características, de esta estética, y tú dices, ostras, esto es un Music Man, eso es un Music Man. No, tenéis que fijaros siempre arriba que no pone Music Man, pone Subseries y arriba pone Sterling en pequeñito. Pero si haces un poco de investigación, te vas a dar cuenta que Sterling en la segunda es Music Man, y que ya es una marca que tiene que confiar, que tiene ya experiencia, y tal. Y sobre todo, yo cuando lo compré, tenía un bajo ya un poco más avanzado, porque ya llevaba tocando el bajo unos dos o tres años, y digo, coño, pues ya quiero un bajo más potente, más, joder, que me da más sonido, y tal. Y entonces viré este y me encantó, pues estéticamente, y luego cuando empecé a mirar sus características, su ecualización, que esto es lo que he dicho, no me gustaba mucho, su mástil, las clavijas y tal, me encantó. Lo que sí he dicho, he comentado antes, uno al contra, las cuerdas. Las cuerdas que trae serie, enseguida se desgastan, pierden sonido, hacen que los tonos no te suenen con cuerpo, no se distinguan muy bien los sonidos, por eso tiene fácil solución. Lo malo, que si quieres ponerle unas cuerdas de Slim que son más caras, pero yo recomiendo cuando te compras un bajo así, que te compres los accesorios de la propia marca. Claro es que va a ser más caro, porque Music Man no es una marca barata, en Sterling tampoco. Pero merece la pena comprar unas buenas cuerdas, porque yo, por ejemplo, le he cambiado las cuerdas hace poco, como he comentado antes, y el sonido no ha cambiado completamente, o sea, me parecía que tenía un bajo apagado, sin sonido, y luego le ha sido cambiarle las cuerdas y un sonido precioso, por ejemplo, con técnicas como el tapping y el slab, que ahora ha cambiado muchísimo el sonido en tapping y slab, y ahora mismo me encanta, es como si fuera un bajo nuevo, renovado. Y eso, a pesar de tener cuerdas antiguas que no se usaban bien, porque no tenía sonido, pero al cambiarlas, pues me suena fenomenal. Otro pro de este bajo, si lo habéis visto en muchos tipos de música, es la versatilidad, por ejemplo. Podéis ver un tío de jazz tocando este bajo, un tío de reggae, un tío de metal alternativo, un bajista de heavy metal, de todo, o sea, tiene una amplia variedad de géneros que puede tocar, porque, como he dicho, un buen amplificador, el bajo, este bajo, la ecualización, he dicho, es algo pobre, pero, por un buen ampli como el que tengo de aquí, por ejemplo, que otro día os haré comentar, te da una amplia rango para tocar, por ejemplo, jazz, reggae, metal, heavy metal, un montón de géneros. Y eso es lo que yo le veo un punto a favor al bajo, porque, a ver, yo me compré un bajo para que, no solo para cerrarme un género de música, porque entonces me hubiera comprado otro, por ejemplo, con más grave, para tocar más heavy metal, por ejemplo, un cuerpo entero de caoba, o cosas así, pero, preferí comprarme este, porque digo, coño, no voy a cerrar en un estilo de música, porque me gusta tocar mucho, entonces me compré este con la versatilidad. Seguimos con el mástil, el mástil, ya lo he dicho, creo que un montón de veces en este vídeo, me encanta, porque es precioso, y, aparte, no solo de ser bonito por fuera, que es importante, pero lo más importante es si es fácil de tocar, por ejemplo, cuando te pones a tocar, la agitación es súper rápida, te permite deslizar las cuerdas muy rápido, por la textura que tiene, que parece suave, y es suave, súper suave, cuando lo estás tocando. Por ejemplo, otros mástiles, por ejemplo, de este precio, que son más toscos para tocar, más robustos, más duros, cuando vas a tocar. Y, aparte de esto, estéticamente he dicho, otra vez lo repito, y lo reitero, que es precioso estéticamente, pero no solo estéticamente, sino que cuando tocas, la agitación es perfecta, y te permite deslizarte, y así. La única pega que le vea al mástil de arce, que si lo usas mucho y no lo cuidas, como me ha pasado a mí, por ejemplo, pues que se te queda como el mástil un poco negro, por ahí. Pero eso es solo cuidar el bajo, limpiarlo de vez en cuando, y sobre todo cuando cambies las cuerdas, limpiarlo un poco. Darle ahí un montón de productos para el mástil, para limpiarlo, etc. Voy a entrar en esas cosas, porque a lo mejor hago otro vídeo, sin preguntas o dudas de cómo limpiar el mástil. Los puntos a favor sobre las técnicas, que os pasaré a comentar luego, Slap y el tapping, son, para mí, en mi opinión, los puntos fuertes de este bajo. Porque ahora con las cuerdas recién cambiadas, tienen un sonido súper claro con el tapping, y con el, y con el slap. Es precioso, y un sonido súper claro, súper nítido, con cuerpo, que te distingue muy bien entre los braves del slap, y los agudos del pop, tirando de las cuerdas, y ya lo veréis luego, pero es que suena fenomenal. No estoy tirando flores al bajo, porque sea mío ni nada, sino porque suena muy bien, y esa es una cualidad que me gustaba mucho. Yo me lo compré para empezar a hacer slap, porque quería aprender a hacer slap y el tapping, y entonces digo, al principio con las cuerdas antiguas, como comentaba, pues no sonaba bien, no tenía, digo, pues no me suena bien este bajo para hacer slap, tal y cual. Pero qué pasa, que le cambié las cuerdas, y digo, ostras, este bajo ahora para el slap y para el tapping, suena genial, increíble. La única pega de técnicas, los acordes, los acordes en bajos no suelen, hay bajistas que se hacen más acordes, hay otros que hacen menos, las triadas, son importantes, obviamente, todas las cosas en un instrumento, en plan de todas las técnicas, son muy importantes, pero qué pasa, siempre se va a ceñir más a una o a otra. Este bajo, las acordes se defienden, suenan bastante bien, pero no es un punto fuerte comparado con el slap y tapping, que son los mejores. Y ahora, sin comentar más sobre este bajo, vamos a ver cómo suenan las técnicas que comentamos, el dado slap tapping, con el próximo vídeo de la prueba y el sound check. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya con la prueba del bajo, a ver qué tal os suena. Vamos a pasar ya con la prueba del bajo, ¡Suscríbete! ¿Que te hagas? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.